¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Estilocrata, sabes que comprendemos que reunir el coraje para hablar con personas nuevas es un gran desafío Es aún más difícil si la persona con la que quieres acercarte es una hermosa mujer que no conoces Pero que te mueres por iniciar una conversación con ella para así a lo mejor ganar una cita Por fortuna, hay maneras en que puedes aumentar drásticamente tus posibilidades de causar una gran impresión y reducir tu miedo al rechazo Hoy te traemos algunos consejos muy simples para enseñarte cómo hacerlo Primero, busca señales de avance Antes de preocuparte por lo que vas a decir o hacer para acercarte a ella, primero debes comprender cuándo debes acercarte A menudo, el tiempo puede significar la diferencia entre ser ignorado o ganar una conversación Por ejemplo, acércate a una chica si estás sentada o parada y se ve relajada Las personas que tienen un estado de ánimo positivo y muestran un lenguaje corporal abierto Tienden a estar más dispuestas a tener conversaciones Hazlo si te has dado cuenta de que te está enviando varias miradas o sonrisas Si esto sucede, es probable que ella esté interesada en ti y quiera que comiences una conversación Nunca te acercas a una chica si se ve molesta Tampoco te acercas a una chica si está ocupada o preocupada Interrumpirla no causará una muy buena impresión Segundo, crea una conexión instantánea con la mirada Tan pronto como te acerques a una mujer, lo primero que debes hacer es un contacto visual Esto es importante por dos razones Primero, muestras confianza Y segundo, creas una sensación de cercanía Cuando haces contacto visual con alguien, desencadenas la producción de oxitocina También conocida como la hormona del abrazo Si bien la cantidad generada por el contacto visual no creará ningún sentimiento fuerte Si establece un sentido de confianza con la chica con la que estás hablando Haciéndola más dispuesta a tener una charla Amigo, si quieres saber cómo acercarte a una mujer y no fallar en el intento Suscríbete para más contenido que todo caballero debe saber Para ser todo un galán exitoso Tercero, acércate desde los lados Las mujeres más que los hombres suelen estar en guardia cuando están rodeadas de extraños Acercarse a una mujer por detrás o por delante puede ser intimidante porque temen ser atacadas En vez de eso, acércate lentamente a las chicas desde un ángulo lateral Para que puedan verte venir y prepararse para tu presencia en lugar de sorprenderse Cuarto, demuestra que vales la pena de hablar Los estudios han encontrado que las personas son increíblemente críticas y vacilantes Cuando conocen por primera vez Especialmente las mujeres son creadas para desconfiar de los tipos que no conocen Inmediatamente buscan respuestas a preguntas Antes de decidir si deben hablar con alguien también desconocido Preguntas como ¿Qué quieres de mí? ¿Es alguien en quien puedo confiar? ¿Merece este hombre mi tiempo? Cuanto más rápido puedas ayudar a responder esas preguntas Más rápido se sentirá cómoda contigo Y estará dispuesta a entrar a una charla Demuestra que eres alguien confiable Los cerebros de las mujeres están programados para leer el lenguaje corporal de los hombres Desde el momento en que te acercas a ella Su subconsciente está analizando la forma en que sostienes tu cuerpo Y cada uno de tus movimientos para decidir cómo se siente ella acerca de ti La clave es usar un lenguaje corporal que demuestre que eres amigable Y sobre todo, confiable Amigo estilócrata, esperemos que estos grandes consejos te sean de ayuda Para acercarte a una mujer que no conoces pero que te gusta Acércate a ella con esto en mente Te ayudará a tener una mejor impresión Si ese video te ha gustado dale like Compártelo con tus amigos Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete y activa la campanita Y hasta la próxima amigos